Gracias por ver el video abierta y que quiera de chorar, que se vea que se vea que se vea que de una manera que lo gobera la dificultad de la policía. Nada, no se va a decir, la manía afuera, el ciclo de recorrido 5 nos encontra en 42 segundos, 53 centésimas, haciendo total la primera conversación en la categoría alta. Se prepara Ciudadanos Cali. Se prepara la número 13, Julián Fillo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!